¿Qué te digo? Necesito que sea la pitola que él tenga, porque no tengo nadie. ¡Waii! ¡Diablo, qué rechazo, loco! ¡Idiado! El del helicóptero, loco, se tiró. Y hay uno manejando. Yo creo que tiene un access card, loco. ¡En el bunker allá abajo! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está en el bunker, en el bunker! ¡Está en el bunker! ¡Hay uno tumbado ahí! ¡Ahí está tumbado! ¡Ahí está tumbado! ¡Vamos a bajar! ¡Sí! Si nada más queda uno, ¿es el que está aquí adentro? ¡Mira, ahí adentro hay uno! ¡Murió el mío! ¡Muy bien! ¡Murió el mío! ¡Queda uno, loco! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Yo lo tumbé a ese! ¡Y el diablo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y el diablo! ¡Y el otro equipo fue loco! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Loco, los tipos vienen para acá, los que mataron a los Kiro, van a venir para acá ya, en el rato. Me vinieron un vehículo. Tengo gente aquí, tengo gente aquí, tengo gente aquí, tengo gente aquí. No, no, usted está marcando por otro lado, loco, es aquí. Me llevé tres, aquí también, yo me acabo de llevar a tres gente. Ocal, loote ahí, mira a ver. ¡Míralo, ahí el otro! Atrás de la pared, atrás de la pared. Ok. Mienda, ocal, ocal, ocal. Muerto, estoy muerto, estoy muerto. Yo tengo un precision. Tenemos gente, mira, tenemos gente ahí, en la tienda, donde está la... En el techo, en lo más alto. Ok, déjame ver si logro hacer algo con él. Tenemos, hey, tenemos... Juan, 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 tenemos, tenemos un lío ahí. ¿Dónde está marcado en azul, hay gente, loco? Ahí en la tiendita, había gente. Ya, yo estoy aquí adelante, ya. Hay un vídeo por la izquierda. Mierda, fue a máquina. Sí, qué sucio. Necesitamos ayuda, necesitamos ayuda, señores. Necesitamos ayuda, están aquí. En la casa, en la casa, en la casa. En la casa, en la segunda planta, creo que está. En la ventana, en la ventana. Casa, segunda planta, ahí arriba, ahí arriba. Tiene que salir ahora, él va a salir ahora. Pararon a alguien. Pararon, pararon. Sí, sí. Le tumbe uno, le tumbe uno. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Tumbe uno, tumbe uno. Está bien, está bien. como las lepas. Mierda, Juan, 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 Juan. Pero huyendo. Vamos para arriba, por arriba hay una ventana que se puede... o sea, para tirarme de aquí. Es de que tenemos que irnos, tenemos que irnos. Ahí hay, sí, pero ahí hay un camión. 밑? No se si hay arriba hay gente, loco Maldita sea Hay gente aquí Hay más gente, hay más gente, ese está casi muerto Juan Diablo, lo pararon Hay uno capón de ticket, no tiene placa Lo maté Mierda, me acabo de llevar a dos gente, vajen 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 loco, yo soy el que maldito abuso loco Acabo de llevar a dos gente Uh, no Juan, yo no puedo llegar allá arriba, loco Mierda, subí Están abajo, están abajo, están abajo, ellos no pueden subir, si esa es parte del equipo de los tipos, ellos no pueden subir Loco que Juan está solo allá arriba, o sea ellos están abajo, si él lo agarra su bien Mira por la derecha, por tu derecha, por tu derecha, por tu derecha Por ahí Se murió uno, se murió uno Juan, vamos a ganar Quédate ahí mismo, quédate ahí Se murió otro, se murió otro, se murió otro Vamos, 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 vamos Loco Dude ¡Loco! Te pedo